vicepresidente francia marquez no se presentó a la asamblea de aso bancaria se prevé que posiblemente la vicepresidente no se siente del todo bien para hablar sobre el tema económico aún se está llevando la asamblea de aso bancaria en el país puntualmente en cartagena encuentro en donde varias entidades hablan sobre el desarrollo o la creación de estrategias para que los servicios financieros tengan un mejor rumbo por lo tanto la presencia de los mandatarios es necesaria sin embargo a esta asamblea no llegó el presidente gustavo petro pues cabe mencionar que el mandatario colombiano se encuentra en su visita oficial a alemania la vicepresidente francia marquez tampoco hizo acto presencia de acuerdo con la periodista darcy queen en la fm la ecoequipera del gobierno petro los dejó plantados con cualquier excusa es necesario precisar que la presencia de la vicepresidente ya estaba confirmada de hecho se había previsto que marquez llegará al importante evento de finanzas y mantuviera una charla de una hora ante esto se prevé que posiblemente la vicepresidente no se sienta del todo bien para hablar sobre el tema económico en contraste la que terminó acompañando a su bancaria fue la jefe de cartera de agricultura jennifer mojica por ahora la vicepresidente francia marquez no ha hecho ninguna declaración al respecto entre tanto la ministra mojica estuvo en un panel que contó con la participación de los gerentes del banco agrario iván colombia es necesario tener un sector financiero más popular el llamado la ministra de agricultura jennifer mojica a la banca privada la ministra de agricultura jennifer mojica durante su intervención en el evento de los banqueros hizo un llamado la banca privada a que se suba en el camión la funcionaria se refirió también al protagonismo que el gobierno le ha querido dar al banco agrario que debería ser uno de los más populares mojica sostuvo que la banca debería dejar de enfocarse sólo en evitar el riesgo pues la apuesta es de generar una agricultura inteligente que utilice los planes de ordenamiento territorial que se elabora con procesos adecuados con la debida asistencia técnica que permiten prever que se asegurará la productividad en su intervención la ministra sostuvo que próximamente van a convocar a la comisión de crédito agropecuario que será una especie de banco la república para el agro tanto mojica como el presidente del banco agrario hernando chica zucardi argumentaron que los avances de la garantía de compra lo que a su vez tiene coincidencia con la línea que adelantaban colombia según sostuvo juan carlos mora presidente de la entidad financiera quien habló de la agricultura por contrato que es también una forma de venta segura para el productor mora aunque destacó la necesidad de promover la tenencia de tierra enfatizó aunque no es lo único puede nada sirve tener el espacio para cultivar si no se cuenta con otros aderezos el acceso a financiamiento y una política clara para el desarrollo del sector para mojica no habrá duda que si el sector privado participa más la tasa de retorno es indiscutible principalmente porque en la agricultura todo es de corto plazo sostuvo lo cierto de acuerdo con lo argumentado por la ministra de agricultura es que el gobierno tiene puesto el foco con dos sectores uno en los cuales en la agricultura y el otro es la manufactura el agro industrializado la idea más capitalista que pueda haber señaló mojica en referencia a las críticas que recibe la administración actual considerada más inclinada a ideas socialistas otro punto mencionado por la ministra de agricultura en la búsqueda de un fortalecimiento del sector es el de la propuesta de crear la versión 2.0 del idema un mecanismo para la comercialización de productos nacionales que dejó existir durante el gobierno de césar gaviria quien le apostó más a la apertura económica